Bueno, yo diría dos cosas. A mí me parece muy deprimente que un partido que aspira a ejercer responsabilidades de gobierno y que tiene tradición de ejercer responsabilidades de gobierno, abandone cualquier intento de hacer propuestas, análisis sobre los desafíos que enfrentamos y las posibles respuestas a esos desafíos. Lo ha abandonado. No dice nada. Europa no existe, ni los problemas de Europa en el mundo, ni qué ocurre con China, con comportamientos más autárquicos, con seguridad, con la amenaza de la ultraderecha en el mundo, con pobreza, con agenda económica. Ha abandonado. No dice nada. Absolutamente nada. No ha dicho nada. Nada de nada de nada. Y en lugar de eso ha optado por una campaña de mentiras. Una campaña en la que es cómo desestabilizamos. Al presidente del gobierno, legítimamente nombrado, con arreglo a nuestras pautas constitucionales y parlamentarias. Y cómo cuestionamos, con una mezcla de añoranza de tiempos peores, los avances en convivencia y en restauración de la normalidad en nuestro territorio, que era el asunto que más preocupaba a los españoles hace cinco años. Lo recibimos en herencia y que por fin vemos que hay una oportunidad de poder reencarrilar gracias a Salvadorilla. Entonces, es una agenda tremendamente negativa. Yo destruyo a ver si con esas consigo recomponer. Eso es negativo, no tiene ningún atractivo, pero es que es peligroso. Es muy peligroso. Primero, porque haciendo eso lo que se hace es polarizar y hacer que proliferen esos partidos de ultraderecha antisistema que cuestionan los sistemas democráticos y de participación. Y segundo, porque desde el punto de vista social, del comportamiento de los ciudadanos, evidentemente generan una cierta desconfianza con respecto a la capacidad que tenemos para resolver problemas desde las instituciones o si de verdad somos siquiera conscientes de qué es lo que tienen que enfrentar cada día. O sea, que yo creo que es muy, muy, muy negativo. Así que, en fin, a mí me hubiera gustado ver una campaña diferente, me hubiera gustado conocer cuáles son sus propuestas. Tenemos suficientes dificultades y suficientes desafíos como para, seguro, encontrar alternativas diferentes. Y habrá quien piense que es necesaria una política de inversión y una política fiscal más expansiva, quien piense que el mercado lo resuelve o quien piense que Europa debe lograr un reequilibrio mayor en el debate, en el acercamiento a las comunidades locales, a los ayuntamientos o a las asociaciones representantes de las personas, las asociaciones sociales, y quien piense que las instituciones no hay que cambiarlas. Quiero decir, puede haber muchísimos problemas dentro y fuera de Europa, pero lo cierto es que no hemos escuchado nada de nada, solo el ruido, los gritos y esta actitud que, como digo, tiene el efecto contrario al deseado. No solamente no crecen, sino que hacen que crezcan sus socios, los socios de la ultraderecha.